Estimular la pasión por la creación artística y potenciar cada vez más los valores identitarios que desde el arte se necesitan inculcar en las nuevas generaciones constituyen prioridades del trabajo para la Brigada José Martí en el municipio espirituano que este martes desarrolló su consejo municipal correspondiente al año 2023. Al referirse a las proyecciones de trabajo para el próximo año, Mayara Martínez, al frente de este movimiento en el municipio de Santi Espíritu, afirmó Las posibilidades de crecimiento, las posibilidades de superación de los instructores de arte. También queremos seguir perfeccionando los métodos y recursos en los que aborda el trabajo comunitario desde el factor más importante que es de la propia comunidad. O sea, con todas las personas que integran esa comunidad, desde el abuelito que cose, desde el niño que tiene algún talento, desde el promotor cultural, hacer un diagnóstico de la comunidad que nos arroje cuáles son las carencias que tiene ese consejo o esa comunidad en el que vamos a trabajar. Otra de las metas que tenemos para el 2024 es que los brigadistas sigan teniendo resultados en diferentes eventos de nuestra organización, días escaramujos, días de talleres de experiencia. La participación también en eventos socioculturales, artísticos, científicos. El trabajo conjunto de los instructores de arte con el sector educacional y el sistema de casas de cultura constituye hoy una fortaleza para el movimiento que cada vez más se debilita debido al éxodo de su membresía. Una de las metas es tratar de incentivar la labor del instructor de arte, darle una atención diferenciada a estos muchachos que están en la nueva formación de instructores de arte. Estos estudiantes que tenemos en primer y segundo año de la carrera de instructores, insertarlos a lo que es las actividades con nosotros, a lo que es la actividad en la comunidad, a lo que es el taller, a lo que es un taller abierto en la comunidad, que ellos vayan viendo cuál va a ser su labor como instructor de arte. En el Consejo Municipal de la Brigada José Martí en Santi Espíritus, recibieron el agasajo e instructores de arte que llevan 19 años en el ejercicio de la profesión y los más destacados por su trabajo en la enseñanza media. Asimismo, se reconocieron a quienes representaron a Santi Espíritus en la séptima edición del concurso nacional escaramujo. Traza metas para el trabajo futuro, Consejo Municipal de la Brigada José Martí de Instructores de Arte en Santi Espíritus. Desde Radio Vitral, Odalisit Labrada.